Lo habíamos anunciado. Rodolfo Dipinto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Como presidente de la Cámara de Discotecas, ¿fueron ustedes consultados sobre este proyecto que volvió a comisión para regular la actividad de lo que se denominan los patobicas, que, repitamos, son las personas que trabajan en el derecho de admisión y permanencia en los espectáculos públicos? Sí, en realidad es una vez más en la cual no somos consultados. Una vez que explota el tema, que comienza alguna problemática diferente a ser tratada, recién vienen las consultas posteriormente a lo que nosotros hemos trabajado. Casualmente este hecho viene de un hecho violento, que es un desenlace fatal que ocurrió en Ranchillos en julio del año pasado. Y conclusión de este punto, fuimos citados o invitados, digamos, a través del IPLA por la Secretaría de Seguridad de la provincia. Nosotros llevamos a la Secretaría de Antecedentes, en este caso comunicamos que había una ley nacional, la 26.370 de espectáculos públicos, comunicamos que la provincia se había adherido en agosto del 17, mediante una ley provincial a la nacional, y también le comunicamos que existía un convenio colectivo de servicios entre la policía de la provincia y la Cámara nuestra. Ah, hay un convenio. Exactamente. O sea, a ver, para que la gente le quede clara, no necesitaríamos una nueva ley porque estamos adheridos como provincia a una ley nacional que habría que reglamentarla, me imagino yo. Exactamente. Faltaba la reglamentación. Bien. Y también sumarle el convenio de servicios con la policía de acuerdo a lo que se está trabajando. ¿Qué establece ese convenio? El convenio establece un servicio adicional, digamos, de la policía de la provincia dentro de las discotecas, que es algo que se quitó en el gobierno anterior de la provincia, no en este, y era como que estaba prohibido que la policía trabaje dentro de las discotecas. Entonces, ahí el convenio quedó en desuso, pero no está caído, ¿no? O sea, menos que alguna de las partes renuncie al convenio, recién perdería vigencia. O sea, que trabajarían lo que nosotros llamamos las personas contratadas para Patovic, ¿trabajaría la policía dentro de los espectáculos? Digamos, el personal de seguridad, de control de admisión de permanencia dentro de las discotecas y la policía en la parte externa de las discotecas. Ah, externa. Porque yo decía en el comentario inicial, muchos se preguntan con buen criterio, si se relacionan los Patovic, o la persona que trabaja en el derecho de admisión y permanencia, con la policía, y hay personas violentas, se los saca de un escenario y se los pone en manos de la policía para que no pase a mayores como ocurrió acá en Tucumán, en varias oportunidades y el último hecho de Villagés. Exactamente, esa es la idea. O sea, que el convenio cubre este aspecto. Exactamente, el convenio cubre el aspecto y también lo que tenemos nosotros con la adhesión a la ley nacional, existe un gremio nacional que trabaja dentro de las normativas establecidas con la ley 26.370. Este gremio es el SUTCAPRA, que es el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina. O sea, hay un gremio a nivel nacional. ¿Y en Tucumán está el gremio? Tiene una delegación en Tucumán. Bien. ¿A qué voy con él? ¿Quiénes los capacitan a ellos en la tarea que deben desarrollar? Pueden ser organismos públicos o organismos privados. Pueden tener una capacitación especial dentro de los dos lados y una capacitación que es bastante completa porque tiene tres niveles de categoría. El controlador, el controlador especializado y el técnico en control de admisión y permanencia. Estas diferentes categorías es más o menos como el orden jerárquico de la policía. El controlador es manejado, digamos, por el controlador especial y cuando la capacidad de la discoteca supera a las 400 personas, necesita un técnico en control de admisión y permanencia, que es el que está a cargo de todo el equipo, de los controladores especializados y de los controladores... Es que tiene que tratar de prever antes que ocurran los hechos. Exactamente. Todo se basa en prevención. Ahora, ¿usted lo que dice que todo esto que ocurre es virtud de la ley nacional? En realidad, esto no lo entendemos, ¿no? O sea, se sanciona una ley hace dos años y medio atrás, quedó, digamos, se promulgó de hecho la ley, no fue promulgada, se promulga recién ahora en enero de este año, el 27 de enero, lleva la firma del ministro del área y el gobernador, la promulgan a la ley y la promulgan el 27 de enero y a la semana siguiente salen con un proyecto nuevo derogando la ley que fue promulgada hace 10 días. Claro. Entonces, esa parte es la que no entendemos. Bueno, a ver, pero habiendo vuelto este proyecto en la última sesión de la legislatura a comisión, lo que está en vigencia es la adhesión de la provincia a la ley nacional, pero no está reglamentada. ¿Por qué no está reglamentada? ¿Están trabajando en eso? ¿Usted ha sido convocado? Bueno, nosotros participamos en el Consejo Federal, digamos, en seguridad que se hizo hace 10 días atrás acá en Tucumán y ahí conversamos con el ministro del área y se habló de la reglamentación de la ley provincial que ya está vigente, la que ya está promulgada. Y a pesar de que hemos hablado que se iba a reglamentar, salen los legisladores con este otro proyecto de ley. Dentro de todo, hay un tercer proyecto presentado que lo vemos bastante más cercano y bastante más adecuado a la ley nacional de otro legislador, del bloque oficialista también. Ese proyecto está bien. No mezcla tantas cosas como la parte de la economía, de las discotecas, los eventos, a quién corresponde la habilitación. O sea, está mezclando cosas como la primera ley que perjudicó la actividad que fue la del año 94 del vicegobernador Lidia Lozano durante el gobierno de Ortega. Estamos volviendo 25 años atrás con este proyecto de ley que han presentado. Ahora, le hago una pregunta. ¿Quién regula y cómo se está regulando la actividad de los patovicas hoy en Tucumán? ¿O no está regulada? No está regulada porque no se reglamentó la ley. Claro. Esa era la idea. O sea, estamos adhiriendo a la ley nacional, la no estar reglamentada, no está regulada la actividad. Claro. Es más, tuvimos una reunión mientras estaba simultáneo con la sesión extraordinaria que se hizo la semana pasada en la legislatura, tuvimos una reunión con las autoridades. Y en esa reunión conversamos, conversamos el tema, hablamos, le comentamos del gremio y hubo un tipo de ataque a la actividad nuestra diciendo que no queremos hacer inversiones, que siempre somos reacios a eso. No. Las inversiones nuestras siempre son para corregir los defectos que ellos crean con las leyes. Cuando en el año 17 se adhieren a la ley nacional, vimos que el curso de capacitación era de 3 años y 5 años para tener el equipo completo que trabaja en una discoteca y de seguridad, la Cámara de Tucumán, en este caso, hizo unos cursos de capacitación, se realizaron en una discoteca de nuestra institución que está en Avenida Roca, se capacitó al personal en un curso de un mes que fue durante noviembre del 17, y en ese momento tratamos de solucionar el haberse adherido a la ley nacional mediante una ley provincial a través de unos cursos porque no la reglamentaban. Y en otro nivel, la Federación de Entidades de Discoteca de la República Argentina, conocimiento, habiendo tomado conocimiento de que existe un gremio que está trabajando acorde a la ley nacional y como no se reglamentaba, comenzamos a trabajar en equipo. Luego de dos años de viajes, trabajos conjuntos, y como decían estos legisladores en la reunión, que no queremos invertir, hubo muchísima inversión en viajes y en trabajos de profesionales, logramos firmar un convenio colectivo de trabajo entre la Federación Argentina de Discotecas y el gremio este, el Sudcapra. Ese convenio se homologó en el Ministerio de Trabajo de la Nación, está publicado en el Boletín Oficial de la Nación, y está habilitado para que esté funcionando correctamente en las provincias que estén adheridas a la ley nacional. O sea, Rodolfo Ipinto, lo que usted está contando es que la provincia está adherida a una ley nacional, pero no está reglamentada. Sin embargo, ustedes fueron avanzando en aspectos que plantea la ley nacional. Pero hoy la actividad de los patóvicos en Tucumán no está reglamentada por este vacío que hay. Ahora, si usted tuviera que optar entre reglamentar la adhesión a la ley nacional o sancionar una nueva ley provincial, ¿qué elegiría? Obviamente que reglamentar la ley nacional. La ley de adhesión, digamos, la 9220, que es la ley provincial reglamentarla, que es la de adhesión a la nacional. O sea, usted dice que no es necesario que haya un nuevo proyecto, que ya la ley nacional tiene virtudes suficientes como para, habiéndose adherido a la provincia, se reglamente. Exactamente. Acá hay otros temas, digamos, que pueden ser corregidos en la reglamentación. Este proyecto de ley, que fue a las apuradas, digamos, nos tomamos desde julio del año pasado ese hecho lamentable que ocurrió en Ranchillos. Pasaron prácticamente 10 meses hasta el día de hoy. Para los que no recuerdan, ¿qué pasó en Ranchillos? A la salida de un baile de Ranchillos fueron atacados dos jóvenes, un desenlace fatal en uno de ellos falleció, y el otro quedó internado en grave estado. Hasta el día de hoy no sabemos qué pasó con la segunda víctima, pero eso fue lo que desencadenó esto. Es similar a lo de Gessels, no debemos dejar de comparar, porque Gessels es la temporada de la costa, es un grupo de riders. No, esto pasó en Tucumán, pasó en un baile en una ciudad del interior, y también hubo una persona que falleció. Usted es lo que sostiene entonces que, reglamentando como corresponde, más el convenio que tiene la Cámara con la Policía, estos hechos se podían prever tranquilamente. Totalmente. O sea, ya no tendríamos que lamentar muertes a la salida de espectáculos públicos. Exactamente, tiene que trabajar en forma coordinada, que es lo que hablamos con el Ministro. Además, los puntos donde flaquea, digamos, esta ley, es que se inmigrante en temas de venta de entradas en algunos tipos de locales, y por otro lado, la precarización laboral de los empleados del Sudcapra, que en este caso ellos lo plantearon, hicieron un comunicado, fueron a la legislatura, nos acompañaron en la reunión. El Secretario General de Tucumán, de la Delegación Tucumán, nos acompañó. Y ellos hablan. ¿Por qué? Porque esta ley, este proyecto de ley, digamos, incluye el trabajo en conjunto... Estamos hablando del proyecto que volvió a comisión. Que volvió a comisión, sí. Trata de que se contrate personal de agencia de seguridad privada, por un lado, y si no, que sean monotributistas. Está explícito en el proyecto. Nosotros tenemos un personal que viene trabajando hace muchos años, que es el que conoce la gente. Porque hasta el momento... ¿Qué tipo de contratación le hace la discoteca a estas personas? O los que tienen que hacer un evento, hoy en Tucumán. Sí, pueden ser como empresa, directamente, y la empresa dispone el personal que va a trabajar, pero en muchos casos ya es personal propio. Es personal registrado en la discoteca. No podemos dejarse trabajo con personal que ya lo tenemos registrado. En cambio, el proyecto lo que permitiría, este proyecto que volvió a comisión, la precarización. Exactamente, y él lo dijo claramente el secretario general del SUCAPRA en Tucumán. Dice, esto va contra nosotros, vamos a defender la fuente de trabajo. No pueden dejarnos a todos los trabajadores que estamos registrados, que tenemos los beneficios de la obra social y de los aportes a través del gremio nacional, que nos dejen de lado y comiencen a contratar empresas de otras agencias de seguridad privada. Bueno, Rodolfo, Rodolfo Dipinto, muchas gracias por venir y explicarnos este tema, que es de una preocupación de todos los padres. Porque yo decía al principio del programa, o nuestros hijos fueron o están yendo o van a ir a espectáculos públicos, van a ir a boliches, van a ir a eventos públicos y queremos saber muy bien las personas que trabajan ahí, bajo qué reglamentación trabajan y qué acuerdo tienen con la policía para que la violencia no se cobre ninguna víctima más. Seguro, Pedro, y una frase muy cortita que la venimos diciendo desde hace años, es una falla cultural. Los padres lo tienen a los chicos en la casa para educarlos los siete días de la semana a las 24 horas. La función del Estado es continuar esa educación en los establecimientos por lo menos cinco o seis días a la semana, cuatro o cinco horas por día. Y nosotros cumplimos con la parte de brindarles un espacio seguro para la diversión de todos esos jóvenes que los padres ponen en manos de los empresarios. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias. Nos despedimos hasta el próximo martes quien quiera volver a ver el programa www.puntodepartidatv.com en Twitter arroba punto de partida T y en Instagram punto de partida TV.